Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. La Habana, mediados de 1950. La artista de la plástica Amelia Peláez visita a un viejo amigo, profesor y también artista apasionado. Leopoldo, he apreciado siempre sus pinturas. Mucho que aprendí de usted. Ay, Amelia querida, recuerdo que siendo muy joven viniste desde Iaguajay. Fuiste mi alumna predilecta en la Academia San Alejandro. Ha pasado mucho tiempo, profesor. Sus enseñanzas fueron determinantes en mi formación artística. Es que he vivido tantos años. Ya estoy agotado, pero me place tanto ver en ti realizado el principal objetivo de mi vida. Usted supo crear y enseñarnos todo cuanto conocía sobre la técnica de la línea y el color. Gracias a usted, di mis primeros pasos en la plástica. Sí, 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 Amelia, pero con tu talento y tu dedicación has creado magníficas obras, con muchos merecidos premios. Tengo que irme, pero por favor, profesor Romagnac, cuide de su salud. La Habana, mediados de 1960. Dos destacados artistas de la plástica conversan de sus logros y proyectos de obras. Mira, Amelia, te quiero mostrar estas grandes fotos. ¡Qué lindas! Son las imágenes del gran mural de la fachada del Hotel Habana Hilton, que juntos lo realizamos. Sí, arduo y bello trabajo. Pusiste tu estilo único y personal en lo pictórico y también en el trabajo de cerámica. Por supuesto. Pero tú aplicaste al mural una bella cerámica de historia de las Antillas. Quedó admirable la obra de ambos, como cuando juntos expusimos nuestros trabajos durante la Exposición Nacional de Pintura y Escultura. Eso fue en 1935, ¿te acuerdas? ¿Cómo no recordar aquella época, René? Recién incorporados al movimiento de los artistas cubanos modernos. Bueno, basta de tanto charlar y vamos para el taller. Ahora son tiempos de trabajar para el presente renovador y para el futuro desarrollo de la pintura y la cerámica cubana. Con estos pasajes recordamos a la destacada artista plástica Amelia Peláez del Casal, quien nace en Yahuajay el 5 de enero de 1897. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe, Armando Rodríguez Recio. Dirige, Rafael Orellana. Actuaron, Manolo Ramos, Raúl Muro Muñoz y Elisabel Rosado del Sol. Narrándoles, Ernesto Valdés.